Steve Reeves seguramente ha sido el ideal físico de la historia del culturismo. Aquí lo tenemos con 21 años en el lago Michigan fotografiado por Tony Lanza, año 1947. Steve Reeves popularizó el culturismo 30 años antes que Arnold Schwarzenegger, con su multitud de apariciones en prensa y en películas. Aquí lo tenéis de joven, a la izquierda con 12 años y a la derecha con 16. Y aquí podéis apreciar el primer gimnasio en el que entrenó, el Physical Culture Studio in East Oakland en el año 1940. Progresó rápidamente pues tenía una gran genética para el culturismo. Aquí lo tenemos a la edad de 18 años, con 4 años ya de entrenamiento a sus espaldas. Y en esta fotografía, dos años después, a la edad de 20 años, bombeando sus bíceps en el gimnasio. Aquel año, en 1946, ya ganaría el Mr. Pacific Coast, su primer título. Y volvería a ganarlo en 1947 en la foto que podéis ver. Ese año también ganó el título en ese mismo campeonato a los mejores brazos, mejor pecho y mejores piernas. En el año 1947, foto que podemos ver ahora, ganó ya el Mr. America. Tenía en ese momento 21 años. Acababa de volver de cumplir con el servicio militar. El año anterior, 1946. Aquí podemos verle en la imagen. Desde luego, Steve Reeves no era un culturista luso. Aparte de tener un cuerpo espectacular, tenía un físico muy agraciado, con una imagen realmente atractivo para el cine y la publicidad. Volviendo al aspecto meramente competitivo en el culturismo, decir que compitió solo entre los 20 y los 25 años de edad. Del año 46 al año 50. Consiguiendo ser Mr. Estados Unidos, Mr. Universo y Mr. Mundo. En esta foto podemos verle en el Mr. Estados Unidos del año 1949. Con John Grimek y Clarence Ross. Pero con un rostro tan bello como el de Steve, no pasaría desapercibido para los estudios de cine. Aquí podemos verle en un Hollywood Portfolio tomado en 1952. Y en esta otra imagen, ya de 1954, con Jane Powell y Debbie Reynolds, en una foto publicitaria. Steve era el centro de todas las miradas. Aquí lo tenemos en el año 47, posando para la foto con unas admiradoras. Estaba claro pues que la carrera de Steve Reeves iba enfocada hacia el cine. Aquí lo tenemos llegando a Roma para filmar la película Hércules. Corría el año 1957. Steve Reeves ya no competía en culturismo. Tenía 31 años de edad. Pero estaba claro que seguía entrenando y tomándose el deporte muy en serio. Puesto que necesitaba ese físico para sus papeles en el cine. Nada más hay que ver lo bien que se le ve en esta película de Hércules. De la que podemos observar esta imagen. Quizás la película Hércules fue la que más le marcó y la que más recordamos los fans. Pero decir que grabó nada más y nada menos que 17 películas. De las que podemos ver ahora mismo algunas carátulas. Evidentemente se convirtió en un actor muy famoso. Con un físico que ha quedado para la historia. Y que según ha comentado Arnold en multitud de entrevistas es el físico ideal. El que tendríamos que buscar para orientar incluso el culturismo de hoy en día. La última película de Steve Reeves fue en el año 1968. Al año siguiente, en 1969, Arnold protagonizaría su primera película. Que no es otra que Hércules en Nueva York. Pero hoy dedicamos el vídeo a Steve Reeves. La leyenda del culturismo. El hombre en el que Arnold se fijó. Aquí tenemos a Steve con su mujer en el año 1985. Retirado en su rancho y disfrutando de su antigua vida de éxitos. Steve Reeves falleció el 1 de mayo del año 2000. A la edad de 74 años. Y está considerado como uno de los mejores culturistas de todos los tiempos. Puesto que consiguió un físico desarrollado y equilibrado. Sin usar la química de hoy día. Su cuerpo era un compendio de desarrollo muscular. Proporción, equilibrio y belleza. El camino hacia el cual debería de ir nuestro deporte. Espero os haya gustado el vídeo. Y hayáis conocido un poquito más a este gran atleta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!